El gran guerrero espartano Por editar los vídeos y demás Entonces pues aproveché para mientras iba publicando vídeos diarios y tal Y contestándoos a vuestros mensajes En más de un vídeo me habéis dejado algún mensaje Oye, ¿se te ha pasado este cofre? Oye, ¿te has dejado este cofre? Bueno, deciros que a día de hoy, ahí veis las dos barras que tengo Vitalidad y Magia Están al máximo Este es el máximo que puedes conseguir en el juego No me he dejado ningún cofre de ojos de gorgona Los tengo todos Ningún cofre de plumas de fénix Bueno, habréis visto, si habéis seguido la serie hasta este punto Que me han saltado los correspondientes trofeos Así que no os preocupéis Que los únicos cofres que me he dejado En el camino que sí, que me he dejado alguno Son de orbes, ¿vale? Y son prescindibles Porque tampoco hay Hay poderes de kratos o armas Como la espada Que no me interesa mejorarla Esa espada, la espada artemisa creo que es, ¿no? Se llama espada artemisa Pues no me interesa nada mejorarla Bueno, mucho ojo aquí Que esto es puñetero Porque ya sabéis que un juego de plataformas Con cámaras fijas Es muy peligroso, ¿eh? Vale Imagino que será por aquí Porque el otro camino no me llevaba a ningún sitio Vale Mira, allí tenemos un cofre de orbes Voy a ir primero por aquí A ver A ver Y de aquí Ahí, pero no hago nada No sé si salto de ahí a ahí No veo muy bien el suelo A ver Uf, he caído encima el cofre justo, ¿eh? Bájalo, kratos Eso es Vale Madre mía, cuánto grito, ¿eh? Cuánto grito Venga, hemos llegado Bueno, como veis En el infierno Los enemigos son Son como versiones infernales, ¿no? De A ver A ver, a ver ¿Qué vais a hacer? Venga Me aparto de esos con una contra A esto Muy bien Sí, señor A ti Te voy a utilizar para Para golpear a los otros Venga A ver ¿Por dónde venís? Mira que condenado Me ha hecho un combo extrañísimo Porque me ha dado un golpe Se ha parado Ha dado otro golpe Y luego me ha dado un tercer golpe Que es el que me ha pillado bien Toma la tiración Fuera Vale Hay más enemigos ahí arriba Por lo que veo, ¿no? Vale Pues tendrá que saltar por aquí Un doble salto Eso es Venga Abriros A ver A ver, a ver A ver Estoy muy pesados, ¿eh? Venga Ahí, perfecto Me abro un poco de camino Quieto Látigos rápidos Son de tres golpes Pero Hace mucha pupa Ya está, ¿no? Eliminado Perfecto Venga Sigamos Vale, vale, vale Recuerdo esta zona Puñetera más no poder Porque es una zona Con muchos pinchos Cuchillas peligrosas Venga Despacio, ¿eh? Despacio Eso es Si nos toca cualquier cuchilla Hasta luego, ¿eh? Que lo sepáis Vale, perfecto Cogemos aquí Por esa puta A ver ahora Al volver a A esa especie de tronco giratorio Cuidado Pasamos Aquí no hay nada Ah, bueno Allí hay uno ¡Uy, va! Tira flechas, ese, ¿eh? Me lo he quitado Bueno, a ver ahora El salto Vale Venga, a ver ¿Qué tienes para mí? ¿Cofrecito? Bien Bien de orbes Eh... Voy a mirar Porque aquí tiene que haber Orbes secretos Segurísimo Vamos a pasar Cuidado Sin carte, ¿eh? Kratos Cuidado con las cuchillas Que tiene una pinta de cortar Me caí Hay que tener mucho cuidado En esta zona Estamos aquí otra vez, ¿no? La verdad es que me han matado muy pocas veces durante la serie Muy, muy pocas veces Siempre he sido... Pues algún botón que no he pulsado en el... Cuidado En el Quick Time Event A ver... Ahí... Ahí, ahí, ahí Perfecto A ver Siempre No ha sido ningún enemigo Ha sido... Pues eso Un botón De pulsar Una secuencia de esas O algún salto que hemos hecho Que... Saltaba al vacío Tiene que haber algo bueno Este cofre tiene que tener La tela de Orbes Sí, mira Me han dado casi tres barras ¿Cuántas Orbes tengo? Vale 3.686 para 5.104 Ahora lo malo es que hay que hacer el camino de vuelta A ver ¿Para dónde va la cuchilla? Vale Voy a llegar hasta este punto Eso La cámara que se coloca detrás Vale Estupendo Bueno, y de aquí Saltamos Aquí Venga Estas cuchillas van muy despacio Fijaros Y las otras van muy lentas Y encima cambian el orden de giro Cuidado Esto hay que estar pendientes también, eh A ver Separa ahí Detrás de esta Eso es A ver Si este le puedo coger, ¿no? Vale Adiós, chaval Vale Aquí tenemos Otro tronco con más cuchillas, eh Vaya zona, eh Esta es donde hemos ido Cuidado que aquí tienen Las cuchillas Mucha velocidad, eh A ver Eso es Mira Le iba a lanzar Pero la propia cuchilla La ha cortado al enemigo, eh Vamos a dejar que corra un poco Y que se pare Cuando se pare Es cuando podamos pasar De forma más segura Venga Ya va frenando Bien No, no te pares Ahí justo en el medio No te pares Ahí justo en el medio Estupendo Bueno, pues yo creo Que he cogido todos los cofres De esta zona, eh 4.700 Estamos a puntito De mejorar el ejército de Hades Que es una Una habilidad de Kratos Que a mí personalmente Me encanta, eh Venga Aprovecha Pasa rápido Cuidado Que la liamos, eh Ahí, ahí Forzando la máquina Forzando la máquina Párate Condenada Eso es Pie de plomo, eh Ahora va a acelerar la cuchilla Nosotros vamos Vamos a parar Tampoco tenemos Prisa Eso es Que cerrarle lo que quiera Pero que ahora aparezca Cualquier contacto mínimo Sea el que sea Con una cuchilla Nos tira, eh Ya lo digo Bueno, pues estamos aquí Uy, ahí ha hecho la cámara Un extraño Un extraño giro Que no me ha tirado De mi lado Bueno, y eso Qué mala ¿Hay algún Algún arquero o algo? No Uf, cómo me ha regado ahí Cómo me la he jugado ahí Vale, ahí no sé Ahí no sé si hay No, ahí no hay nada Ahí tampoco Venga, que pasen las cuchillas Vale, parece que van frenando Vaya hombre Se va a colocar la cuchilla Justo donde no quiero Eso es Ey, espérate Mira, esto es mejor Eso es Porque esos condenados pajaracos Lo que pueden hacer es tirarme Mira, ves Cuando te dan un golpe No es que te den un golpe Y ya está Sino que te dan un golpe Y te desplazan A ver Para acá Condenado Te quedaste sin alas A ver, a ver, a ver No me tiréis ahora No se os ocurra No se os ocurra Eso es Venga, más cuchillas Para allá no es, ¿no? Vaya Uf No me ha tirado de milagro Qué suerte he tenido ahí No lo podéis imaginar La suerte que he tenido Mira, os son un huevo Casi es mejor cogerlos Y ya sabéis que Pájaro que cogemos Pájaro que liquidamos Ven para acá Eso es Si me siguen saliendo Pájaros Puedo farmear aquí Bueno, ya tenemos El ejército de Jadés Vamos a farmear Incluso Me puede llegar Yo creo que para Alguna mejora Mejor de los rayos O de La cabeza de Mirusa Las almas Son más poderosas Vale Tengo dos mil trescientos Mira Tres mil setecientos Siete mil quinientos No Tres mil quinientos Venga Esto para los rayos Ya lo gasto todo Mil ciento dos Para mejorar los rayos Venga Más cuchillas Esto nos acaba Me parece que esta no se frena Esta va toda pastilla Y esta creo que no se frena Bueno Pues nada Chavales Al or y al toro Vale No hay nada Vaya Y ahora me toca saltar allí Vale, perfecto Al menos pensamos Tierra medio firme Que cojo Venga, vamos a coger Vitalidad Por si acaso Aquí podría ser un guardado De momento no lo voy a hacer Venga, sigamos Más plataformas No creéis que Escapar del infierno Iba a ser tan fácil ¿Verdad? Nos va a costar lo suyo Vale Vale, genial Cuatro pintamonas De esos Me van a tirar Uf No me han tirado de milagro Me van a tirar Los condenados Madre mía No me están tirando De milagro Ahí va Uf Por los pelos No me he caído ahí Ni pa' acá Que voy a dar Pero duro Que tos Eso es Mira, le he dado a este de aquí arriba Sin querer Bueno, ¿qué tenemos? Minotauro Minotauro Primero, como siempre Hay que quitarse A todas estas empuzas Y además estoy viendo Que ahí arriba Hay un cofre con magia Venga, perfecto Magia también A ver Había un arquero por aquí Toma, pa' ti Se lo tiro contra el minotauro Y este igual Vale, está solo el minotauro Ya, ¿no? ¡Oh, no! El minotauro salió escopetado Le he tirado sin querer Al lanzarle al otro enemigo Le he tirado Bueno, pues nada Ahí arriba hay dos minotauros Vale Vamos a ver Perfecto Uno menos A este le voy a dar palos Quería ahí hacerle un combo Pero no Cuidado Como van Salen más Suelta a Orbex Que lo veo bien Eso es Vete para acá Anda Chondo Suelta a Orbex Perfecto Dos barras Mira, si hay aquí uno de estos Tiremosle contra el minotauro Eso Efectivamente Mira, al lanzar los enemigos Los tiramos Lo veis Pero con un alcance Que yo no pensé Que ni siquiera fuera a tirarles Tanto Vamos Ni mucho menos Mira, el minotauro Todos han salido Todos los minotauros Nos han salido Pues no quería hacerlo Pues no quería hacerlo Porque ahora me he quedado sin los orbes De los minotauros A ver Vamos a gastar aquí un poco de magia ¿Se ha abusado? Venga, hay más Ya he dejado los minotauros calentitos Quieto Bueno, pues si parecía que había pocas cuchillas Más En esta zona recuerdo que es Puñetera, no, lo siguiente Venga Hay que tener mucha calma aquí Porque hay que saber cuándo saltar, eh Ya sabéis que el más mínimo toque de las cuchillas Cuidado Nos tiran para abajo Lo bueno es que no nos matan Simplemente nos tiran para abajo Y nos toca volver a empezar ¿Vale? Esta zona no la tenemos que tomar con tiempo, eh Con calma No queriendo ir demasiado deprisa Porque si quieres Si quieres ir demasiado deprisa La cuchilla te tira Sobre todo justo cuando estás arriba de todo Que es cuando más jode ¿Veis? El salto hay que tenerlo bien claro Cuando usarlo, eh Porque hay veces que saltamos demasiado La virgen Hay veces que saltamos demasiado Tanto como que nos tocamos con una cuchilla Que no No tenemos pensado Tocarnos A ver Vamos a centrarnos ya, eh Pasemos Voy a intentar evitar usar el salto Lo que pasa es que en zonas como esta Viene muy bien Para esquivar alguna cuchilla Incluso das un impulso para arriba Sube Sube Vale Hasta ahí bien ¡Vaya! Claro, es que el más mínimo toque Hace esto Que nos caigamos a la mínima Ahí hemos usado bien el salto A ver Que no nos toque la cuchilla, eh Cuidado Bueno, ahí me da Claro, es que en ese punto Las cuchillas me daban sí o sí Vamos a ir siempre por la zona del centro A ver Que pasa esta cuchilla Me acuerdo que esta zona Pues eso, se puede hacer puñetera No nos matan Porque sí, es verdad Que nos quitan vida Y nos tiran para abajo No es como las otras cuchillas Que nos dan un toquecito Y adiós Despacio Despacio ¡Ay! Por los pelos, tío Por los pelos, tío No me he pasado Casi lo consigo ahí Claro, tenéis que tener en cuenta Que el Extraño tronco este O columna La extraña columna, mejor dicho Por donde vamos subiendo Gira Y gira Una vez a la izquierda A la otra a la derecha Lo cual hace que los movimientos de Kratos Pues a veces Sean Tengan un movimiento inesperado Por la rotación de la columna A ver Por ejemplo aquí Deberíamos ir por aquí Y ahora pasar Y me va a dar Ahí no tenía que haber pasado En ese momento La Virgen A ver Esto está claro Que tengo que pasar Ahora Bueno Esto a base de intentos Se consigue pasar Porque Quieres que no Alguna te da Pero es sobre todo La primera vez Que llegues a esa zona Que no sabes La cuchilla Como está Pasa, pasa No Cuidado que me caza ahí Eso es Ahora sí Vale Espacio Ahí van dos Seguidas Tiene que ser Cuando venga Una Como ahora Eso es Perfecto Estamos cerca A ver Que no nos toque Ni siquiera la mano Cuidado 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 Ahí no va a dar Si pasamos muy rápido Quisiera no Vale Lo tenemos Perfecto Vamos a coger Un Un cofre de orbes Como recompensa Mira aquí hay dos Papanatas de estos Tienes un do Venga ¿Qué voy a coger ahora? Voy a coger vida O sea Vida magia Voy a coger magia Sí Vale No hay nada más Veo por ahí enemigos Bueno No me preocupan Aquí no hay nada más ¿Cómo vamos Morredos? Dos mil quinientos Necesito mil ciento dos Venga Vale Furia de Cebu Nuevas habilidades Ataque más fuerte Ataque de carga más fuerte Vale Pues este también al máximo Solamente nos falta Por subir La cabeza de medusa Y la espada de Artemisia Aera ¿No? Sí Correcto Muy bien A ver Más cuchillas ¿Qué os pensabais? Que solo era una columna Ja ja Vale Bueno ya tenemos la experiencia De la otra Así que esta Con más calma Cuidado que ahí me puede cazar Cuidado que ahí me puede cazar Cazar rápido Uf Por los pelos Vaya Me he metido En un 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 Eso es Bien Espacio A ver ¿Cómo viene la Cuchilla? Por ahí Cuidado Cuidado en esta zona Uf Que me cazan Que me cazan Salta Kratos Eso es A ver A ver A ver Pasa Bien Centración aquí Perfecto Esta la hemos hecho La primera Venga Bajamos un poco de vida Y el cofre de la magia Le dejo Por si sale Minotauros o algo No No lo voy a guardar De momento Nada más Continuemos A ver Más plataformas ¿Qué os pensabais? Que escapar del infierno Iba a ser fácil Mucho menos Vale Aquí creo que no vamos A ningún lado Si, si Vamos a algún lado A ver Donde vamos Anda Allí hay un cofre Que tiene una pinta Que no veas ¿Qué hago? Intento jugármela A ver Cuidado Que la cámara está fija Y no me permite ver Y es una puñeta Eso Apacio Perfecto Cofrecito Que queremos Orbes A ver si tendríamos Demasiado Ha sido un cofre pequeño Más bien ¿Dónde estaba? Vale Bien A ver Anda Mira Nuestros amigos Pues mira Voy a gastar magia Acercaos Chavales Bueno En realidad Casi que diría Que ha sido Una caricia Más que otra cosa Ahí sí Parece que se pilla Un poquito mejor Bueno La furia de los dioses Vale Mira condena Como me ha cortado el común Vamos Tome rayos Vamos Que te caerías No te ibas a llevar ese Vamos a centrarnos en este Bueno Mira Ha salido otro Por ahí Que ni pinta Ni baila Buena 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 A ver Si me dejáis Que os encañone A uno Por lo menos Me quieren tirarlos Sinvergüenzas Es que me atacan los dos Al mismo tiempo Nada No me dejan Se ponen Extremadamente pesados No quiero gastar La furia de los dioses Ahí te la has comido Ahí te la has comido Ese combo Sinvergüenza Bueno 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 cuantos salen Vamos Vete para acá Muy bien chaval Si no voy a sacar La furia de los dioses Vais a cargarla Para abajo Estos Es que caro Intento atacar al uno Y me ataca el otro Es condenado Ahí Ahí estáis tocando las narices Al final voy a gastar la furia de los dioses No quería Cuatro papas natas Como seis vosotros Ya está Perfecto Venga Coger magia Y a coger vida Bueno vida Voy prácticamente lleno Vale La cosa es Como llego hasta ahí Tiene que ser desde ahí Desde el medio Vale Si Vale Desde aquí Se supone que debo llegar aquí Bien Correcto Cojo orbes Y cojo más orbes Vale 15 barras Que son 4500 Puedo fortalecer La espada de artemisa O Bueno Venga Vamos a fortalecer La espada de artemisa Total Lo voy a ir gastando Porque Realmente La mirada de medusa Contra los jefes finales Pues tampoco es que me sirva mucho Un momento peor De la espada Vale 10.000 Vamos a fortalecerla En su forma final Vaya 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 Calculo a mar ahí Tengo que coger otra vez Los orbes Gracias a que sí Bueno Pues mira Lo que te digo Que los voy a coger Pero lo que voy a hacer esta vez Es no gastarlos Sino acumularlos Ya tendré tiempo más adelante Cuando tenga más Uy Condenado Venga Tengo que escalar una serie De plataformas Por lo que veo No hay enemigos Ni nada Solamente Escalar Escalar Y escalar Vale Una cuerda Tirada una piedra Vamos a ver Se supone que por aquí Podré salir del reino de Hades Bueno Lo veremos Ah Kratos Ni un momento antes Hace solo un momento Que acabé de cavar ¿Quién eres? Vaya Esa es una pregunta interesante Pero ahora Debes darte prisa Atenas te necesita Pero como sabías que yo Atenea no es la única diosa Que te vigila Espartano Completa tu misión Kratos Y los dioses Perdonarán tus pecados Bueno, bueno, bueno Hemos salido Al templo del oráculo Que curioso Que Fijaos El enterrador Que ha dicho Atenea no es la única diosa Que te vigila Por lo tanto Se trataba de un dios Pues en el cuerpo De este hombre Del enterrador Vaya, vaya ¿Qué dios sería? Es ahí la cuestión Sería quizá El propio Ares Que estaba vigiliándonos Para ver que trabajábamos Quizá el gran Zeus Bueno, no sé Bueno, amigos En tal caso Me parece un punto idóneo Ya hemos escapado El camino de Hades En Bueno, en hacer un guardado Para despedir el capítulo de hoy Y recordar Que ya os digo Yo y os anuncio Que el próximo capítulo Será el último Nos espera la batalla final Contra Ares Así que Nada más Yo mando un saludo Os cito al capítulo final Para esta grandísima serie Y Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho, amigos ¡Adiós!